Si quieren me ayuda, debe ser con mis condiciones Lo único que te advierto, diablo, es que si por un segundo, por un segundo, piensas en traicionarnos Te asesinaré a ti, así como lo hice con tu sentinela, así que piénsalo muy bien Hay un enemigo que se llama Hades, está destruyendo todos los mapas que encuentra a su alrededor Ayúdanos a derrotarlo y volveremos todos a casa Ahora que lo mencionas, Connor, tienes razón El Hades fue mi jefe durante mucho tiempo, hasta que decidí apartarme de sus órdenes No me gusta obedecer a nadie, soy yo quien manda Por eso decidí destruir a todos los mapas y esclavizar al universo Debemos actuar ahora para derrotarlo Entonces, ¿cuál es el plan que sugieres, diablo, para ir a derrotar de una vez por todas al Hades? Qué bueno que lo preguntas, bestia, porque necesitaré la ayuda de Moco Llévenme con ella para que localice algo por mí Ahora mismo la tenemos en refinería, protegida por muchos soldados No intentes nada, estúpido, diablo Pero qué falta de confianza, Connor Realmente no confían en mí, no me importa Si quisiera verla muerta, lo habría hecho De hecho, la necesitaba para muchos de mis planes Volveremos en ti solo en esta ocasión, diablo Llévanos a refinería en el portal para llegar más rápido Entonces, mi loco, vamos de una vez al avión para ir a los Alpes a buscarlo ¿Y cómo estás tan seguro, guía, que ellos están en ese mapa? Pues no pasa nada, primorcito Dinopollo no te preocupes, mi amorcito Si no está ahí, pues buscaremos en otro mapa ya ¿Y quién va a pilotar el avión? Supongo que el idiota del guía Él supuestamente sabe pilotar aviones Yo nunca lo he visto, pero vamos a verlo Si van ahora, serán asesinados Destructor, blindado y emperador Han sido asesinados por el Hades Eh, pero, pero, ¿cómo así? ¿Cómo que asesinados? Sí, vamos a Alpes a preguntarle Eh, sobre, eh, ¿dónde está el dino? Y también Antes que me lo pregunten Sé lo que está pasando en todos los mapas Y su dino ahora mismo se encuentra en purgatorio Yo no puedo intervenir en el destino del universo Pero podría ayudarlos a detener esta locura Pero si no puede intervenir, ¿entonces qué? Si es verdad todo lo que dices, brujo Que asesinó a todos esos Entonces nuestro poder es insignificante para derrotarlo No tendremos nada que hacer ¿Cuál va a ser el destino de nuestro mapa? Por favor, ayúdanos Le otorgaré poder al guía y la bailarina A Dinoporio no Porque mi poder no es compatible con su alma Pasen al frente ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Aprovechen este poder y vayan por ellos! ¡Aaah! ¡Aaah! No entiendo por qué no asesinaron a este diablo Y por qué está aquí Pero no cuenten conmigo Moco, ayúdanos El diablo de momento está de nuestro lado Va a ayudarnos a acabar con esta locura Y a destruir a Hades Además, Moco Si intenta algo contra nosotros Yo seré el primero que lo asesine Ayúdalo en lo que necesite Para acabar con todo esto Habla ahora, diablo Y dite una vez por todas ¿Qué es lo que necesitas que Moco busque por ti? Eh, ¿recuerdan la gema del poder? Necesito saber dónde la ocultó el Samurai Díganme dónde está la ubicación La buscaré Y la usaré Para derrotar de una vez por todas A todos los delades ¿Y cómo sabremos que no vas a utilizarla en contra de nosotros? Yo no confío en ti, diablo Está bien Lo ayudaré Dejaré todo esto en manos de ustedes Veamos dónde está esta gema universal de la que hablan Según mis archivos Esta gema está ubicada en el mapa de Purgatorio Específicamente en la Isla del Diablo Ya les he dicho en dónde está ubicada la gema universal Solo espero que sepan lo que hacen Y que no se arrepientan después Con que la guardo ahí mismo Está bien Iré por ella Pero antes debo hacer algo ¡Ahí es el Dino! Necesito que lo distraigas ¡Entreténlo para preparar el Power Bonnie! ¡Hay que acabar con él ahora! ¡Oh sí! ¿De qué hablas, conejo estúpido? Lo único que te espera a ti y a tus amigos es la muerte ¡Es demasiado rápido, Dino! ¿Qué hacemos? Hagamos lo que dijiste Voy a distraerlo ¡Prepáralo tuyo, Bob Bonnie! Entonces ve y enfriéntame, alias el Dino ¡Ah, ah! ¡Tu momento ha llegado! ¡Toma, toma, toma! Mataron a nuestros amigos Y no podremos resucitarlo ¡Pagarás por ello! Sí, maté a Calavera y a muchos más Y lo disfruté como no tienes idea, Bob Bonnie Dino, tú serás el próximo ¡No lo creo! ¡Eso creé! ¡Toma! ¡Ah, Power Bonnie! ¡No lo creo! ¡Ah, ah! ¡Revíveme! ¡Dino! ¡Ay, creyeron que sería sencillo derrotar al Hades! ¡Si soy el más poderoso! ¡Ahora morirán ustedes! ¡Al igual que sus amigos! ¡Giro al Bob Bonnie y muera! ¿Qué? ¡Pero! ¡No lo creo! ¡Hades de mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué! ¡No! ¡El diablo ahora se ha unido! ¡Pero cómo es posible! ¡Ja, ja! ¡Ay, qué divertido es esto! Estás destinado a perder, Hades Y no hay nada que puedas hacer para evitarlo ¿Escuchaste bien? ¡Nada! ¿Eso crees? ¡Pues ahora te asesinaré a ti! ¡Ah! ¡Con qué tan bien te fuiste! ¡Ja, ja! ¡Voy a disfrutar cada muerte! ¡Me las pagarán todos! ¡Pagarán! ¡Suscríbete al canal!